Bienvenidos al unboxing número 64 en Waveblocks Señores, esto es algo diferente que compramos, bueno, que nos ayudó a comprar nuestro compañero y youtuber coleccionista de Usaki Brozowski Bueno, en serio le agradezco muchas gracias de nuevo ahí por siempre apoyarme Y pues esto es algo que quería abrir ya hace una semana, bueno, porque esto me lo envió ya hace casi un mes Y esto es algo que salió ya hace un mes o más, un mes creo, más o menos ahí Pero bueno, aquí ahorita lo vamos a abrir, mientras tanto les digo que esto señores, esto es algo de multicines Obviamente es una promoción señores, aunque hay más señores que muy pronto llegarán a este canal Bien, y ya vamos aquí salcando señores Saben que él me ayudó a comprarlos porque él vive cerca de multicines, bueno, cerca de ese mal del sur, bueno, no sé cómo se llama ahí Pero bueno, pues señores y señores, aquí les presento aquí todas las promociones de multicines Tres boques promocionales, uno de plástico y dos metálicos señores Pues vamos aquí a enseñarles el de plástico que es el Doctor Street Multiverso de la locura Pues sinceramente señores, no recuerdo cuando lo sacaron, pues sinceramente fue antes del preestreno o después del preestreno Pues no me esperaba aquí uno de plástico señores, ahí, aunque recuerden en el video anterior que hemos hecho review del metálico Pero no me esperaba que también sacaron uno de plástico, y pues señores, aquí vean el diseño Ahí está Melka Chávez, Wong, Wanda y el Doctor Street y el logotipo señores Y pues aquí, nada de nada, pues nada de nada Y ahora vamos a comparar con el metálico, que para ustedes es muy genial señores Solo quiero decirles cual tiene el mejor diseño, el de plástico o el metal, pues señores Aunque quiero decirles antes de esto que, aunque mi compañero cualquiera lo haya comprado pues También le dieron con algo de canguil, bueno, oye, canguil lleno señores Lo dieron con canguil bro, y pues nada, no hay que darle gusto al diablo, así que provechito Y así, se lo acabó todo señores, jeje Y pues como lo repito, cual tiene mejor diseño, el de plástico o el metálico Pues eso, digan los comentarios Y pues ahora vamos a revisar el otro Que es el de Yuva Pig, World Dominion Pues señores Vamos a esperar que sacaran un bokeh metálico Pues ahí ven primero el logotipo Nada más señores, vamos girando aquí Pues ahí está ahí, en esta parte aquí, un tiranosario Rex Yo creo que está en la escena, ya casi en la escena final de la película Y pues ahí, con sus capitas señores Pues miren, como un letrero de advertencias Y bien marcado, ajá Y así mismo acá por dentro Y pues sinceramente se lo ve bonito aquí en la parte de abajo De Multicine De Multicine Y para señores yo les digo lo mismo Aunque esto es de Supercine señores Yo les digo ahí cual Tiene mejor diseño señores Por eso les pregunto Para cual tiene mejor diseño El de plástico que es de Supercine O el metálico de Multicine Pues digan ahí en los comentarios Pues ya terminamos de enseñar aquí el segundo Y ahora vamos con el tercero y último Que es Edith Lightyear Pues ahí miren señores Aquí primero Ahí está el comandante S.O.R.D. Bueno el emperador S.O.R.D. Sinceramente Y el protagonista Y ahí girando Pues Todo un espacio Lightyear Y pues señores Aquí vean la tapa Nada mal señores Bien marcada como siempre Nada de nada Muy bonito De Multicine Pues señores Pues señores Lo mismo digo Con el Boker Pero de Supercine Pues ahí Digan ahí Digan ahí señores Lo mismo Cuál tiene Y nos vemos Y nos vemos en un próximo unboxing Chau 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 Chau